Cuando este año reportaba cinco niños indígenas nazas nacidos y se encontraron 56 indígenas nazas nacidos en Cali. Fuera de eso, el sistema de información, cuéntame, en las tres variables no me permite identificar qué población indígena tengo en Cali. Cuando el sistema de información, cuéntame, las únicas variables que me dan, ubicación de pertenencia y si el indígena está en Cali, cómo le voy a decir ubicación de pertenencia y cómo le voy a decir resguardo indígena. Seguidamente, el tema de minuta diferencial indígena, un tema súper importante dentro de las comunidades, porque dentro de la modalidad propia lo que se pretende es el rescate de los valores culturales, ese fortalecimiento de aquellos valores culturales que en ciudad se han perdido e inclusive en territorio se vienen perdiendo. Cómo vamos a generar estrategias dentro de los niños de la primera infancia, que es el momento exacto donde podemos percibir, enseñarles nuestro idioma propio, el idioma que se ha perdido en este marco de tener que generar otras estrategias como los referentes técnicos, que lo que nos hacen es llevarnos a otras cosas muy diferentes y no al contexto real desde la particularidad del pueblo. Otra diferencia es la parte de infraestructura. La modalidad propia que estaba leyendo ICBF me lleva a eso a una modalidad en la que decimos occidente, una modalidad familiar, en la que le brindo la atención al niño una vez a la semana dependiendo del contexto de ciudad. Desde Cali la alcaldía hemos tratado de generar una modalidad que generaremos un piloto de una modalidad propia donde la atención sea todo el día. Las comunidades indígenas nos dicen debe ser hasta las 7 de la noche, cómo vamos a bajarnos hasta ese marco. El otro es el talento humano. El talento humano en nuestras comunidades indígenas en gran parte no está capacitado, no ha ni siquiera terminado los estudios. Entonces cuando la norma, muy bonita ya y todo, pero cuando los mandamos a los operadores porque quienes operan nuestros procesos, nuestros procesos son operadores externos que en gran parte desconocen del tema indígena y es donde entra el choque cultural. Entonces los operadores los devuelven, no cumplen con el perfil, esto, lo otro. Entonces quiero generar, dejarles allí como la inquietud de qué acciones reales se están generando, teniendo en cuenta que de aquí en adelante se irían a generar otro tipo de modalidades propias dependiendo de las particularidades de los contextos indígenas, ya sean en resguardos ubicados en territorios de origen y en ciudad, que no se puede desconocer que existen comunidades indígenas en ciudad. Gracias. Muchas gracias. Responde ICBF. Bueno, pues muchas gracias por tus inquietudes. Voy a tratar de responderlas todas. Primero, respecto del reconocimiento de las prácticas culturales. Como les contábamos en la exposición, la gestión de la política para construir esta modalidad fue de abajo hacia arriba, construida con las comunidades, con las comunidades étnicamente diferenciadas. Uno de los asuntos que nos decían las comunidades eran, mire, los niños de las comunidades indígenas no queremos que la atención sea en cuatro paredes tipo CDI o tipo hogar comunitario. Y a partir de esas reflexiones, entonces, eso fue un lugar muy común de las comunidades. Entonces, a partir de esas reflexiones propusimos cuatro estrategias para la atención. La primera estrategia es el encuentro con las prácticas tradicionales y los entornos propios. Entonces, como decimos que esto es una modalidad de educación inicial, el desarrollo pedagógico ocurrirá entonces en los lugares comunes, en los lugares que tienen una significación cultural importante para las comunidades. Entonces, el desarrollo pedagógico y las acciones que se desarrollan en el marco de la modalidad será en la chagra, será en el río, será pescando, será tejiendo, será cantando, será bailando. Y eso rescata, digamos, las prácticas tradicionales de las comunidades, la revitaliza y se potencia el desarrollo del niño. Tú decías que había como una disonancia entre los referentes técnicos y lo que ocurre en el desarrollo del niño. Todos los niños se desarrollan jugando, todos los niños se desarrollan explorando su entorno, todos los niños se desarrollan a través de las manifestaciones artísticas y eso se promueve en el desarrollo de la modalidad propia. Respecto de los sistemas de información, como les decimos, pues el instituto va caminando por la senda de la adecuación y adecuar los programas y la oferta institucional implica también una adecuación a los sistemas de información. Estamos trabajando en el instituto para adecuar el sistema de información, cuéntame, para que existan variables de autorreconocimiento, que existan variables que permitan a las comunidades étnicas en donde se desarrolla la modalidad que se puedan reconocer a través del sistema de información. Eso es una adecuación importante que se está haciendo, que esperamos que para el otro año se dé, no sólo para los programas de primera infancia, sino para todos los programas que ofrece el instituto. Es una adecuación que se está haciendo y que implica un ajuste y casi que un rediseño a las plataformas y a los sistemas de información y en esas estamos porque, pues como lo dice también un informe de la Fundación Plan, visibilizar lo invisible. ¿Cómo hacemos visible lo invisible? Pues que en el sistema de información uno pueda generar datos que muestren esas brechas, que muestren esas atenciones particulares que se están haciendo a las comunidades étnicas. Respecto de las minutas diferenciales, como decía Carlos, la primera fase que tiene esta modalidad intercultural es la concertación. ¿Qué se concerta? Se concertan las atenciones que se dan en la modalidad. Una de las atenciones o uno de los servicios que brinda la modalidad es el servicio de alimentación y eso es un aspecto fundamental en la concertación. ¿Cómo quieren ser alimentados los niños de las comunidades éticas? Hay también unas tensiones, unos aprendizajes que hemos recabado en el instituto para poder adecuar las minutas. La dirección de nutrición ha expedido, ha generado una minuta patrón con enfoque diferencial que permite a las nutricionistas o a los nutricionistas de los centros zonales, de las regionales, poder adecuar esas minutas en el marco de la concertación con las comunidades. Frente a la infraestructura, nosotros, como les decía, no quisiéramos que los niños de comunidades étnicas se desarrollaran en un espacio o en una infraestructura con unos requerimientos, con unas especificidades técnicas que sabemos que va a ser muy difícil o no va a ser posible cumplirlos en las comunidades étnicas. Entonces, la atención decimos que ocurre en una unidad comunitaria de atención y esa unidad comunitaria de atención no refiere a un espacio físico, sino refiere a los espacios o los entornos en donde transcurre la vida del niño, la laguna, el río, la playa, la chagra, el patio. Entonces, ahí vemos que los requerimientos de la infraestructura se flexibilizan. El instituto, como les contamos en los principios de la modalidad, la flexibilidad. Entonces, allí flexibilizamos esos requerimientos de infraestructura para que el desarrollo del niño pudiese ocurrir en los espacios cotidianos de las comunidades. Y respecto del talento humano, pues como ya lo dije, quien lleva la bandera en esta modalidad es el dinamizador comunitario, el dinamizador comunitario que es la persona que orienta al equipo intercultural, es un equipo intercultural, orienta las actividades y el desarrollo en lo pedagógico, en el ejercicio con las familias, en el ejercicio de diseño de las minutas nutricionales, nosotros digamos que entendemos que en las comunidades posiblemente no vayamos a encontrar perfiles profesionales, aunque los encontramos, aunque los encontramos. Y si se encuentran en las comunidades esos perfiles técnicos, profesionales, se privilegia la vinculación a la modalidad. Ahora bien, el perfil del dinamizador comunitario no es un perfil académicamente exigente, sino que lo que buscamos es que se vincule la persona de la comunidad, que tenga un conocimiento que potencie el desarrollo del niño a través del desarrollo de esas prácticas culturales. Entonces, pues eso también ha sido una ganancia y una acción afirmativa del instituto, permitir que en el desarrollo de la modalidad o de las modalidades de atención a la primera infancia, estén esas personas significativas y valiosas para la comunidad que puedan aportar al desarrollo del niño y al rescate y la revitalización de esas prácticas culturales. Creo que por último, así pequeñito, frente a la minuta diferencial, el ICBF ha expedido la resolución 2000 de 2014. A partir de esa resolución se expide un protocolo para precisamente concertar minutas diferenciales que todos los centros zonales, regionales, debemos aplicar cuando se atiende población étnicamente diferente. Muchas gracias. ¿Quién es la persona de la pregunta aquí abajo? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, a fin de continuar con la agenda y dar un cierre con público todavía… Listo, Mesías. Entonces, una última pregunta allí de Mesías y con esa pregunta vamos dando cierre a la actividad. Sí, bueno, primero que todo agradecer, digamos, este espacio, ¿cómo es que lo llaman? Es un espacio académico, académico, pero para nosotros es como interesante, digamos, este ejercicio de ir aunando más acercamiento en este propósito de alguna manera de construir desde abajo, dijo el compañero ese rato, desde abajo y no de arriba hacia abajo. Creo que ese es un elemento importante. Y yo creo que hay mucha tela que cortar en la modalidad propia versus semillas de vida desde la política nacional en el CEIP. Una cosa es la modalidad propia y otra cosa es semillas de vida. Y yo creo que nosotros como pueblos indígenas le apostamos a semillas de vida como política nacional en el marco, digamos, político y en el marco jurídico. Bueno, eso por una parte. Lo otro, me parece importante este espacio porque estas discusiones se vienen dando pues en los últimos años. Hablaba de la constitución política ya más de 20 años que seguramente se debió haber hecho esto hace 20 años atrás, pero que lamentablemente hoy o afortunadamente hoy se están haciendo estas discusiones para adecuarnos a las realidades y a las particularidades y características de los pueblos. Entonces, yo creo que eso es un avance, simplemente es que queda una tarea muy grande, una tarea muy grande, ya a nivel, digamos, de nosotros como organizaciones indígenas de acá, del Valle del Cauca especialmente, de las autoridades indígenas, de los cabildos, resguardos y zonas urbanas seguramente, para iniciar un proceso de fortalecimiento de lo que ya hay, porque no arrancamos de cero sino que hay ya un camino recorrido, recorrido hay que colocarle de alguna manera arandelas, hay piedras en el camino, subidas y bajadas y yo creo que eso es lo que nos invita. Segundo es invitar a los funcionarios de bienestar familiar que desde el orden nacional hay una línea, pero pareciera que acá en el orden local hubiera otra, entonces como engranar todo ese sistema para que hablemos un mismo idioma, es decir, si hay una línea del respeto y reconocimiento de los derechos constitucionales de los grupos étnicos en Colombia, pues así mismo el tecnicismo y todas las plataformas que se van creando para poder, digamos, de alguna manera mostrar lo que se viene haciendo, pues se vaya adecuando y se reconozca eso que se viene haciendo. Entonces me parece muy importante eso y yo invito a que, digamos, el ICBF como regional, Orivac a nivel regional, los cabildos, pues iniciemos un proceso, pero aquí llevamos solamente, ¿qué? ocho meses en este proceso de modalidad propia, es nuevo para ustedes y para nosotros, ¿cierto? Es un poco complicado, complejo, pero yo creo, yo veo con mucha esperanza que podamos de alguna manera aunar esfuerzos, unir la visión indígena, el mundo indígena con el mundo institucional y mirar en dónde nos chocamos y entonces pongámonos de acuerdo y en donde nos chocamos, pues avancemos juntos. Yo creo que está en juego la identidad cultural indígena de un pueblo que por más de 500 años ha sido doblegado, humillado, desconocido y hasta hoy en los estudios no aparecemos por ahí en ninguna parte. Entonces yo creo que es importante esos espacios para avanzar en la construcción, pero de una manera del reconocimiento, lo dijo muy bien la doctora, aparece muy bonito eso, pero en la práctica es otra cosa. Yo creo que hay que luchar en que eso se visibilice de una manera comunitaria. Quería solamente decir eso, muchas gracias. Muchas gracias. Y CBF interviene. Sí, muchas gracias por sus palabras y muchas gracias a todos los que han participado con las preguntas. Esto, lo que realmente, como dice el líder, es un fortalecimiento a todo lo que nosotros venimos haciendo y cada una de esas inquietudes y preguntas nos invita a seguir construyendo juntos. O sea, no en vano hemos hecho este recorrido durante siete años, ya vamos para ocho años en la construcción de este trabajo, con las comunidades, y no solamente con las comunidades indígenas, sino con las comunidades rom, con las comunidades afro, raizales, palenqueros y negritudes. Entonces, para tener en cuenta eso y también para tener en cuenta que las alcaldías locales, que los gobiernos locales, las gobernaciones y todas las secretarías tienen también un granito de arena que colocar en este ejercicio intercultural que venimos desarrollando a nivel país. La política no es una política solamente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino que son muchas organizaciones y muchas entidades, como les contaba del Ministerio de Cultura, Educación, DNP, Ministerio de Salud, Coldeportes, Ministerio de Agricultura, Unidad de Víctimas, son muchísimas, FINDETER, bueno, son varias entidades que están en este trabajo y que, como ustedes lo dicen, es un esfuerzo de todos. Acá es una invitación también a que se fortalezcan todos estos procesos desde el Departamento del Valle del Cauca, desde la regional, desde los centros zonales, donde todos nosotros hacemos parte de este ejercicio y qué bueno que estos eventos se repitan más continuamente, porque esto ayuda a fortalecer la modalidad familiar y comunidades en general, y la modalidad intercultural que, como dijo Carlos David y Mauricio, queremos cambiarle el nombre a esta modalidad, porque efectivamente es una modalidad intercultural que permite el acceso de los niños y las niñas a las atenciones en una diversidad, en un marco diverso, multicultural, que está por todo el territorio nacional. Semillas de Vida, como usted lo ha dicho, es un ejercicio también que debemos fortalecer y desarrollar a partir del Decreto 1953 del 2014, y que en ese sentido también hay un ejercicio bastante largo por construir, por fortalecer y por que este ejercicio que estamos haciendo acá se vea reflejado en las comunidades indígenas, ese conocimiento y esa visión de mundo que se tiene, porque efectivamente esto se materializa en todo lo que es el Plan de Atención Integral de Primera Infancia, que todos, absolutamente todas las unidades de servicio y las comunidades tienen que ayudar a construir, que es el POAI, que a veces creemos que esta es una herramienta normal, común y corriente, que se vuelve una herramienta para pago. No, este realmente es la brújula, es el barco que yo voy llevando hacia la calidad de la atención, y esa calidad de la atención está dada por esas diferencias, por todas esas flexibilidades que hay que hacer, pero también por el reconocimiento de las capacidades de cada comunidad, de los conocimientos ancestrales, de todo lo que es esa generatividad en un proceso intercultural, no como un ejercicio normal, sino como una visión para el mejoramiento de la calidad de vida, y eso es lo que los invito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos al profesor Carlos Andrés Tobar, para que nos cuente dónde y cómo las personas asistentes al evento van a encontrar las memorias del mismo y de cierre al evento. Las personas que han inscrito al evento, pueden recibir por correo electrónico el link de la página web, que están viendo en pantalla, y más o menos dentro de unos 20 días, van a ver todos los videos que se hicieron a partir de esta actividad, también una galería de fotos, y eso es básicamente con lo que vamos a cerrar el ejercicio como tal. La página es un repositorio, ustedes también pueden consultar el primer evento que se hizo, entonces para que tengamos esas memorias, creo que nos conviene en este intento de construir diálogos entre la academia y la entidad pública. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. 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 Gracias.